Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina y vamos a hacer las aceites que les había dicho que vamos a estar utilizando aceite. Usualmente siempre que hacemos vinagretas o salsas, tenemos que tener en cuenta que estas tienen un contenido graso. En este caso, como les había mencionado, estamos usando el aceite y es que el aceite tiene propiedades bien interesantes. Entonces, ya hemos visto por ejemplo la elaboración de la mayonesa, que nos ayudamos de la albúmina del huevo para mantener esa mezcla homogénea. Y hablamos de una mezcla homogénea cuando estamos trabajando con dos ingredientes que no son misibles, entiéndase misibles, que no se pueden combinar, sino que se separan uno del otro. Como el agua y el aceite. Entonces, hoy vamos a estar haciendo una emulsión. Emulsión hace referencia a esto, que hacemos las condiciones necesarias para que ambos elementos se puedan unir y mantengan esa unión por cierta cantidad de tiempo. ¿Qué elementos podemos aprovechar para hacer esto? Ácidos nos ayudan también a estabilizar una mezcla y también temperatura y fricción. Ambas, la temperatura y la fricción van de la mano porque la misma fricción genera cierta temperatura. Entonces, vemos que es el mismo principio de utilizar un globo de repostería. El globo es este que utilizamos para levantar los huevos, para levantar la espuma, para levantar la crema. Y es esta lógica, que las aspas del globo raspen con la superficie, con la base de lo que es el recipiente y esto va generando burbujas. Esas burbujas ayudan a agarrar partículas minúsculas de aceite o de agua y por eso es que se pueden mezclar. Por eso es que tiene también un tono un poquito blanquecino. Entonces, hoy vamos a hacer una salsa de uno de mis ingredientes favoritos que llevé como una hora haciendo esta cebolla caramelizada. No tiene nada más que cebolla y le fui agregando un poquito de agua regularmente para que no se secara y no se quemara. Mucho ojo con eso, porque muchas veces le agregamos azúcar, pero realmente una cebolla caramelizada toma tiempo y un poquito de líquido para despegarlo. Preferiblemente utilizar caldo, algún caldo rico que le aporte un buen sabor, pero en dado caso no tengamos caldo a la mano, perfectamente podemos utilizar agua. Aquí tengo vinagre blanco que les había comentado, esto nos va a ayudar a estabilizar la mezcla. En este caso vamos a tener una mezcla bien rústica, dada la característica de la cebolla e incluso el color y todo. No vamos a tener una mezcla tan homogénea, así que no vamos a preocuparnos mucho por esa parte del aspecto. El sabor es lo importante, por eso le estamos agregando aquí mostaza dillón. La mostaza dillón es una variante de la mostaza que nosotros consumimos usualmente, que tiene un sabor más concentrado. Casi no tiene otros elementos añadidos, por eso no tiene ese color tan vibrante de la mostaza común que nosotros utilizamos, que tiene bastante cúrcuma, por eso tiene ese aspecto, ese color tan llamativo. Y aquí le vamos a agregar un poquito de sazón, que es sal. Les recuerdo, la cebolla tiene también sus azúcares naturales, así que no va a ser necesario agregarle azúcar, en dado caso queramos nivelar la receta. Aquí le voy a agregar un poquito de aceite para ayudar a las aspas a que se puedan mover y se puedan mezclar con el resto de los ingredientes. Aquí vamos a cerrar bastante bien. Si están utilizando un procesador de alimentos, siempre fíjense que todo esté en orden, si no, no va a funcionar, no va a encender. Y vamos a comenzar a triturar los elementos que tengo ahorita en la procesadora. Y más adelante lo voy a dejar encendido y vamos a comenzar a vertir el aceite en forma de hilo. Me refiero a forma de hilo cuando vamos a dejar que caiga en un flujo bien poco, que parezca prácticamente como un hilito. Esto nos va a ayudar a que la emulsión sea más eficaz y sea más fácil llegar al punto que queremos. Así que vamos a comenzar procesando. Primero vamos a darle unas tres pulsadas. A veces pienso que un día volverás porque tú al fin también tus besos muchas veces no darás. Ay mamacita, eres así. Música Música Aquí ya estamos en el punto que queríamos lograr. Aquí ya podemos ver cómo ha cambiado la textura, por eso les decía que se pone un poco cremoso. Esto gracias a esa cualidad de la grasa que les comentaba, ayuda a envolver en burbujas de aire esos líquidos que no se pueden mezclar. Y es por eso que podemos tener esta mezcla así el día de hoy. Lo bonito, lo que me encanta de esta receta es que queda bien impregnado, es bien presente el sabor que tenemos de la cebolla. Así que se va a sentir también bastante rico. Mi consejo, que ya he hecho esa receta varias veces, siempre que lo guarden, denle una movidita porque se va a tender a separar un poco. Eso es algo común, no estamos utilizando ningún elemento que nos ayude a mantener esa emulsión por más tiempo, por ejemplo como el huevo. Pero solo va a requerir removerla un poco después de sacarla de la nevera si la van a tener en la refri. Y esto es una delicia con carnes asadas, por ejemplo, también para dips. Queda bastante rico y como ustedes pueden ver con pocos ingredientes. La cebolla, la técnica de la cebolla es algo bien particular, pero como siempre les digo, la paciencia apremia en la cocina. Y esto nos va a permitir tener estas recetas tan ricas. A los amantes de la cebolla, inclusive para hamburguesas, para nachos, esto queda súper, súper rico. Y ustedes le pueden agregar otros elementos. Un amigo una vez le agregó jugo de naranja y quedó bastante rico. Aquí vamos a aprovechar a limpiar rapidito. Y esta salsa la vamos a estar aprovechando el día de hoy con esas papitas que ya van a salir del horno. Y miren qué fácil y qué rápido. Ustedes pueden cambiar inclusive el aceite, en dado caso les asustará la cantidad. Pero es algo que siempre se va a utilizar en salsas, aderezos y en la mayonesa, que es algo tan común que utilizamos en nuestro día a día. Tiene una cantidad increíble de aceite. Así que por eso siempre pongo un poquito en duda cuando miro que dicen las mayonesas light. Aquí tenemos los ingredientes en pantalla para que ustedes lo puedan hacer. Y puedan disfrutarlo con sus seres queridos. Vamos a ocupar una unidad de cebolla, vamos a ocupar 12 onzas de aceite, una cucharada de mostaza dillón, una cucharadita y media de vinagre blanco y una cucharadita de sal. Siempre les recuerdo, ustedes pueden cambiar los ingredientes. Yo sé que si no les gusta la cebolla va a estar un poquito complicado. Pero si usted quiere hacer la receta y agregarle por ejemplo su toquecito picante, una salsita un poquito como una salsita barbacoa, perfectamente lo puede hacer. Yo voy a estar almacenando esta salsita porque está demasiado rica. Y la vamos a guardar para esas papitas más adelante. Pero alguien que está bien impaciente de probar esas papitas que ha estado comiendo toda la mañana y que dice que está perdida en el tiempo, es la guapísima de Voldy. Así que vamos a ir con ella para que nos dé buenas noticias en esta mañana. Gracias.